este dejemos de venderle a la gente todos dejemos de venderle a la gente que si con título sin título es un trámite necesitas un papel tú quieres tener el papel para facilitarte los trámites posteriores y es que hay por el papel y deja de estar jodiendo lo demás no tú dices no mira yo voy a andar manejando sin licencia yo voy a andar este metiéndome a las casas sin contratos de arrendamiento yo voy a estar este que trabajando sin carreras universidad los universitarios yo voy a estar viviendo por la vida sin cartilla de vacunación y qué problema bueno entonces asumes las consecuencias de lo que vas a generar lo que puede generar en ese momento y asumes las consecuencias de que tú también en tu vida a lo largo de tu vida te topes con gente que está en las mismas condiciones que tú y el día que te topes con un médico que se quedó con el curso básico de primeros auxilios de la cruz roja pues no te quejes es muy sencillo acabas de decir otro tema muy interesante otro punto interesante que es donde aquí viene otro clip señores viene otro clip acaba de decir a nivel 2 algo muy interesante a ver señores cuando tú vas a que un especialista es médico me voy a lo médico porque solamente como que entendiendo la parte de vida y muerte y salud a lo mejor nos puede hacer un poquito de clic no es ahí cuando podemos hacer algo podemos decir ah mira no lo había pensado aunque y manito que prefieres un médico que tenga el título neurocirujano que tenga el título para que opere a tu papá a tu mamá te opere a ti a tu hijo a tu hijo a tu hija lo que quieras o el que no la tiene así nada más sencillo a mí que bajas ajá a ver especial y el que tenga la especie de neurocirugía la subespecialidad mira a lo mejor no es tan no es tan común que en la vida de muchas personas tengan que acceder al servicio de un neurocirujano pero te voy a poner otro ejemplo ya me enterrizó ni ya sabes este Luis es un imbécil idiota deja de estar diciendo esos ejemplos a ver vámonos a uno más te voy a poner un ejemplo más más común la mayoría de las de las parejas mujeres se embarazan que prefieres que te atienda una partera o que te atienda un ginecólogo especializado cuando así es sencillo y es aquí bien importante lo que vas a decir acá es decir una cuestión interesante cuando tienes la opción de decisión porque porque hay localidades en donde no está el bueno bueno sí pero hay localidades en las donde no hay neurocirujanos pero hay localidades donde no hay universidades suscríbete al canal y dale click a la campanita